Hola, Sebastián, ¿cómo estás, mijito? Te voy a contar una historia. Ven para acá. Te voy a contar la historia de Julio Verne. Julio Verne es un autor. Ha escrito unas obras maravillosas, que son clásicos de la literatura. Y son unas obras bien bonitas. Escribió la Vuelta al Mundo en 80 días. París en el siglo XX. Escribió 20.000 lenguas de viaje submarino. Y ahí sale el Capitán Nemo. También escribió Viaje al Centro de la Tierra. La Isla Maravillosa también sale ahí el Capitán Nemo. Escribió el último faro del mundo. Tiene una gran cantidad de obras que son pura imaginación. Imagínate, nació en el 1828. Quiere decir, hace como 200 años, ya ha escrito cosas tan bonitas y tan agradables. Inventó un submarino atómico. Inventó un helicóptero. Este Julio Verne era muy inteligente. Su abuelito era, trabajaba con el, con Luis XIV, que era rey de Francia. Fíjate nomás, también. Su papá era abogado. Y él también estudió para ser abogado. Tuvo un solo hijo. Pero no le fue muy bien con el hijo y con la esposa. Se llamaba el hijo, se llamaba Michele. Porque era Julio y le preguntaban andar de viaje. Entonces andaba nada más buscando aventuras. Y, pues no fue, no estuvo mucho tiempo con su esposa y con su hijo. Por eso no le fue muy bien. Pero le encantaba escribir. Y lo más importante de Julio Verne, que fue un gran escritor que nos dejó un gran legado. Poco a poco te voy a ir diciendo las, las obras de Julio Verne. Hoy te voy a contar una pequeña historia del Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo es una historia de un faro que existe al final en Argentina. Allá donde se acaba el continente, donde dan vuelta los barcos para dar la vuelta, vienen del helado del Pacífico y agarran el Atlántico. El mar está muy bravo. Es muy difícil navegar por ahí. Entonces los argentinos, los hermanos argentinos, en una de las islas de dos estados, allá por el Golfo de Magallanes, hicieron un faro para ayudar a que los barcos no chocaran y no se encallaran. Y él hizo esa obra. Y cuentan la historia de ahí, de los que cuidaban el faro. Había unos piratas y fueron y los secuestraron y luego apagaron el faro. Y como uno de ellos se logró escapar. Y actualmente cuando regresaron a llevarles provisiones, salvaron otra vez el faro y volvieron a encender para que todo el mundo pudiera no tener accidentes. Es muy difícil navegar por aquellos lados. Por eso, años después, más o menos al final del siglo XVIII, se empezó a construir el Canal de Panamá. Pero esa es otra historia, la del Canal de Panamá. Ahorita estamos con el Faro del Fin del Mundo, que está en la Argentina, allá al final. Allá donde se da la vuelta las aguas. Donde se junta el Pacífico y con el Atlántico. Bueno. Cácaro, Cácaro. Hello. 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 ¡Gracias!